Se preguntaron dónde está, me perdí como Wally Como el Madrid con el Solaris, Tripper Armani El último en dejar la party, por el centro como Iniesta y Xavi ¿Recuerdas mami? Que me llamaban Cani Ahora petado de money, pinchándome su gari Más mito que el Fari, con dos culos de Cali Ya no espera la tumba, ahora me espera el Grammy Meari, no estoy pa'l cabi No quiero lujos, pero quiero mi Ferrari Llámame Daddy, no me llames cabrón Mi amor, que luego lloras, cari, cari Soñé estar en Lost, supieron de mí Eso que no cuelgo ni un post Mi ron con hielo, mi cielo, mi Dios Estoy enamorado de ti, pero me gusta ir a tos Y como el Madero dice, no te excuses Hablo de Lambos y tiro de buses Que fardaron del dinero, pero fueron losers Con muchas putas, pero pocas luces Y yo todo lo que hago es para hacerte feliz Hace de noche en el bloque y yo ni comí Mira que lo repetí, no confiaron en mí Ahora facturo más cifras que el puto número pi Hay One Eleven, P&P Que estoy rozando ya el cielo, pero to' lejos de ti Ni tiempo pa'l pis, ya no tengo free Estoy comiéndome el pussy de una modelo en Pagri Llama a la disquera, carcela la call Que sigo por la cama con Vanessa y Nicole Están comiéndose el toto Y me llamaban loco Mira mami, no me llames, sal de al buzón Sigo por Miami gastando el millón Y no saco ni fotos Y no saco ni fotos Y me llamaban loco Llama a la disquera, carcela la call Que sigo por la cama con Vanessa y Nicole Están comiéndose el toto Y me llamaban loco Mira mami, no me llames, sal de al buzón Sigo por Miami gastando el millón Y no saco ni fotos Y me llamaban loco Soy el hit del verano El chico malo, el blon bueno El ron del palo, yo caro Muy caro, con mucho descaro Que voy sin miedos ni chavos Y aquí empezamos con euros contados Mis supermercados Busqué el dinero con el fuego en las manos Y lo hice yo, eh Sin estudio ni trabajo, pero con canela Ya estuve contando los fajos sin tener carrera Ese de Compostela, esto es pura gallega No le vengas a papi, nunca pongas las maneras Que acabaremos a balazos, primo, balasera De hacer un castillazo con un granito de arena Ya puse las velas, ahora empieza mi era Y pa' los que no creían, fuck you desde el Panamera Llamo a la disquera, cancela la call Que sigo por la cama con Vanessa y Nicole Están comiéndose el toto Están comiéndose el toto Y me llamaban loco Mira mami, no me llames, sal de al buzón Sigo por Miami gastando el millón Y no saco ni foto Y me llamaban loco Llamo a la disquera, cancela la call Que sigo por la cama con Vanessa y Nicole Están comiéndose el toto Y me llamaban loco Mira mami, no me llames, sal de al buzón Sigo por Miami gastando el millón Y no saco ni foto Y me llamaban loco Sigo por la cama con una cara Y me llamaban loco Gracias.